Decían que no podía lograr lo que quisiera No voy a caer, se van a joder Decían que no podía lograr lo que quisiera No voy a caer I'm crazy for life I'm crazy for life Motherfucker 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 Vivo sin ego, egoísta resiste a mi fuego yo no les pego Solo el sucio de suico remuevo así los doblego Al ritmo todo le entrego muy ego del ego Nos vemos luego tengo el control de este juego Madafaka, nada por tan solo yo caso Su forma de acto siempre en contra con sus roscas No soportan, pero de progresar Muchos decían que no podía, que me invadía la cobardía Pero con el tiempo le puse me quita fe con mi sed Decían que no podía lograr lo que quisiera No voy a caer, se van a joder Decían que no podía lograr lo que quisiera No voy a caer, se van a joder Dígame que van a hacer si no tienen el nivel Tampoco superas esta shit Tírame, mírame, mírame Pero ya aquí te se debes y te ves de estorparme Bitch, este no es tu destino, best primo Estimo el esfuerzo de tu parte pero es top bro Tu sentido de primo si escribo A la velocidad de la luz cuando derrame un equipo Madafaka 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 Open the mic, para activar todos estos malditos push 9 You wanna cry, check out my style, my shit is a fight Ey, ey, ven, esta nigga viene directamente desde el Edén Estoy bien, soltando cada rima en la tarima a 100%, ven Ahora yo vivo muy bien, doy lo mejor de mí Mi vida cambió el día en que empecé a ganarme el respeto empuñando Todos a la expectativa, sabían que iba a ser así Ahora celebro con todos mis niggas, tomando y escuchando todos mis hits Dice que me gana, no parece Willy, Ricky, Billy No hace nada por el rap, solo son freaky chili Chilling, chilling high, chilling, 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 Motherfucker Más información www.más información www.más información www.más información.org